Dímelo otra vez mi vida, vida, dímelo muy despacitocito Que tu boca no me miente, así, así, así Dímelo corazoncito, cito, que todavía me quieres, quieres Que es lo que tú me dijiste, amor, amor, amor Porque si tú no me quieres, no puedo ya yo vivir Ni recordar el pasado, cuando yo te conocí, ay Dímelo corazoncito, cito, que todavía me quieres, quieres Que es lo que tú me dijiste, amor Dímelo corazoncito, ay dímelo corazoncito Dímelo corazoncito, ay dímelo que, dímelo que, dímelo mi vida Dímelo corazoncito, bom bom, bom bom, bom pere, bom pere, bom pere Dímelo corazoncito, ay dímelo cariño lindo Dímelo corazoncito, dímelo corazoncito Dímelo corazoncito, ay dímelo cariño lindo Dímelo corazoncito, ay dímelo cariño santo Dímelo corazoncito, pero dímelo que, dímelo que, dímelo un poquito Dímelo corazoncito, bom bom, bom, bom pere, bom pere Dímelo corazoncito, ay dímelo cariño mío Dímelo corazoncito Dímelo